Bueno, estamos con Javier Littier. Bueno, Javier, iniciando primera práctica del año, de cara a una temporada seguramente difícil como toda, ¿no? Sí, sí, sabemos lo que es la categoría, ¿no? Muy competitiva, muy peleada, pero... Pero bueno, sí, arrancamos con muchas ganas, mucha ilusión de hacer un gran torneo y obviamente pelear por lo tan anhelado, ¿no? Que es el ascenso, con mucha ilusión. Vino un grupo de jugadores nuevos, otro plantel que se sostiene, armando recién el grupo para trabajar durante todo este año. Sí, sí, tal cual, llegaron muchos jugadores. Bueno, tenemos este receso, ¿no? De pretemporada que va a venir muy bien como para conocernos. La verdad que, por lo que vi hoy, vinieron muy buenos chicos. La verdad que nos van a ayudar mucho, nos vamos a complementar muy bien, creo. Y bueno, en las manos de Diego, tratar de dar lo mejor, ¿no? Para que le toque estar el jueves. Son 30 días de pretemporada y arranca. Lo más lindo. El debut es el primer partido frente a Gimnesi Tiro en Salta. Sí, sí, sí. Por suerte, obviamente, uno no sabe cuándo va a arrancar, cuándo no. Y creo que ya está confirmado que se arranca el 4. Así que, nada, es una pretemporada rapidita. Ya la semana que viene nos encerramos. La próxima creo que viajamos a Buenos Aires, ya amistosos. Así que, nada, va a ser rápido, pero lindo. Porque, bueno, arranca rápido y es lo que todos queremos, ¿no? O sea, es que, ¿viste algo de la zona o no? Porque le toca Colón de Santa Fe, que acaba de descender este año. Le toca San Martín, Tucumán, el intersonal. O sea, hay rivales muy duros e interesantes. Más allá de que la Primera Nacional siempre está en competitiva, ¿no? Sí, sí, tal cual. La verdad, ahí estuve pispeando un poco. La verdad que no le trato de no darle mucha bola, ¿no? Creo que ellos también se tienen que preocupar por nosotros. La idea es arrancar bien el torneo, ¿no? Yo creo que arrancando bien los primeros partidos, sumando positivamente, después del torneo se va a ir dando, si Dios quiere. Pero, bueno, sí, la verdad que tanto esta como la otra son bastante complicadas. Javier, muchas gracias y todos los éxitos para este año. No, por favor, muchas gracias.